qué tal sobrinos cómo están bienvenidos al canal una vez más han salido unas nuevas notas del parche el ya ni sé qué 1.10.4 creo este y la verdad es que en general están bastante normalitas son cosas como muy de calidad de vida arreglo de bugs y cositas así pero hay una cosa particular que si es muy interesante y prácticamente por esa me animé a hacer vídeo que regularmente hago pues de todos los parches aunque estén muy relevantes pero creo que hay algo particular de éste que si vale la pena no así que vamos directo la información yo creo que va a ser un vídeo rapidito nada más gente como siempre pues antes de empezar con la información no se olviden de utilizar código de acá que dijeron primero la descripción código de creador tv banda código de creador tv para lo que sea que vayan a comprar en dauntless en fortnite en rocket league creo que hasta en paladins en la tienda de epic la verdad es que sirven un chorro de lados y ahora sí por supuesto pues no se olviden de suscribirse también y activar la campanita para que no se pierdan de más noticias no de los próximos parches o lo que sea no que vaya a salir listo gente vamos allá pues no les voy a mentir la mera netflix yo estoy grabando esto antes de que salga en el juego y lo estoy corriendo en un jpg digamos a nosotros los partners si nos pasa la información antes pero no siempre tenemos un preview para jugar a veces nada más es como esto que es un bill jpg no tengo no puedo seleccionar texto ni nada y por lo tanto pues también está en inglés ok y le faltan imágenes también pero bueno pues ustedes ya podrán consultar en mi twitter seguramente a la hora que salga este vídeo seguramente ya habré retuiteado el blog oficial de dauntless así que seguramente allá se encuentran toda la información en español no pero de cualquier manera pues aquí yo se las voy a traducir bandita para los que no les guste leer no entonces qué novedades llegan la escalada radiante acaba de salir es la novedad en el juego y ya le van a hacer algunos cambios la verdad es que han escuchado que pues en los en esta variante de escalada pues las apps pueden ser muy poderosas no más bien en el modo de juego de escaladas las apps pueden ser muy poderosas y te pueden hacer vivir una aventura pues sorprendente no algo emocionante algo diferente no en la escalada radiante han añadido apps legendarias para las linternas bandita para los faroles que sólo están disponibles según el farol que traigas equipado vale está interesante no además de raras estas apps son extremadamente poderosas y pues mezclan las tus corridas tus partidas de escalada pues de maneras verdaderamente legendarias vale para comenzar van a ser dos farolitos los que van a estar disponibles con amp legendaria y esos dos farolitos pues van a ser nada más y nada menos que el del shrike que me parece adecuado porque salvo que estés buscando velocidad a lo mejor para tempestad es un farol que no se utiliza y también para el de la dama fortuna que hay gente que que ni sabe que existe creo yo que también definitivamente vale la pena no son los primeros dos farolitos que van a recibir sus apps legendarias pero obviamente pues podemos esperar que absolutamente todos los faroles tengan eventualmente sus apps vale esto es lo gordo que llega con esta actualización esto es lo interesante y desgraciadamente como les decía no tengo gameplay pero si nos pasaron un clip que ahorita les voy a poner para que lo disfruten y que se ve muy poderoso y muy interesante la verdad ahorita se los pongo como referencia quizá no sea versión final ese también fue un clip muy anticipado así que hasta que ya lo tengamos disponible para jugar lo sabremos pero pero pues sin duda sin duda se ve muy bien pero bueno aquí no sé nos explican al menos una descripción de que van a ser a estas apps legendarias no entonces el del shrike va a permitir que todos los slayers todos los slayers dentro del aura esta que va a crear el farol sus golpes peguen dos veces está muy bueno la verdad ella sea solo o en equipo o sea que estar cerquita que está dentro del campo de efecto haga que tus ataques peguen dos veces la verdad es que suena bastante bastante rotito gente así que vamos a ver cocha pacha no y el otro farol el de la dama fortuna va a tener también su amp legendaria para aquellos jugadores que lo traigan equipado y cuando actives el farol vas a lanzar una línea de bombas recuerden que originalmente el farol de la dama fortuna justamente llama una bomba pero es una y ya entonces complicadilla de usar pero con esta amp legendaria va a soltar una línea de bombas que cada una cada una banda va a infligir dos mil setecientos cincuenta de daño que está bastante bien porque recuerden que es daño base y además va a ser capaz de interrumpir vigimos sin duda está muy pero que muy bien y se me hace que es de la que tenemos el clip así que vamos a verlo ya en la net se ve muy bueno se ve muy potente a ver ustedes qué opinan se ve muy potente lo único que me preocupa es que pues dice que es de amp legendarias entonces supongo que va a ser raro que nos salga pero bueno cuando nos salga pues yo creo que la vamos a romper no y en realidad eso es lo fuerte del parche ahí podría terminar el vídeo sin problema vean los demás cambios la verdad es que ya no es mucho si van a arreglar un montón de errorcitos y así pero pues son detalles que a lo mejor no vale tanto la pena detallar no vamos a ver si algo como que especialmente importante y lo demás pues no lo brincamos no ejemplo en desafíos hay una que daba que va a dar 20 méritos de combate en lugar de 10 en la escalada radiante ahora ya van a aparecer estas chispitas estas bolitas de luz que aparecen en los demás modos y en la escala radiante no ya los van a añadir ya van a aparecer el cronóboro se va a cambiar la animación de jugador cuando el ataque sincronizado con el ataque sincronizado del color para tener más peso y que se sienta más natural no aún así no quieres que te coma el cronóboro no es básicamente la animación así que va a seguir siendo igual a la lira se le agregan también animaciones cuando se le corta la cola ok y durante los ataques de aliento del alidad ok también está bien el nice haga mejor se va a mejorar la detección de impactos del nice haga así que ser golpeado por su cabeza pues va a ser más más se va a ver correcto digamos como más preciso más preciso y en general se mejoraron todas las colisiones no algunos cambios también a los susurros ahora solamente se pueden recibir de amigos de epic el intermediario también no se sorprendan cuando lo vean ahí raro cualquier cosa algunos cambios en audios se arreglan bugs se arreglan los de a mira de que los brillos los glifos las marcas estas de la escalada radiante que en este rompecabezas para tener una extra resulta que a veces no brillaba no sabía no sabía pero bueno ahora ya ahora ya van a brillar a mí nunca me pasó pero si te pasaba pues ya queda corregido no algunos de los modificadores de ronda como el supresor de inmortalidad así también a veces terminaba la ronda y seguían eso sí me llevó a pasar y seguían los efectos de los pilares eso ya también va a quedar arreglado eso se agradece creo que bastante el hecho de que los jugadores pudieran caer del piso en locaciones específicas todo esto de la escala radiante también y eso también me pasó me caí en una grieta y me quedé atorado posible literalmente una grieta y me tocó pedir eso de ayuda mi personaje está atascado y si te desatoran pero si te atoraste en el cuarto piso te regresan al primero que hueva no entonces bueno pues esperamos que ya pase menos algunos otros cambios en desafíos en el gameplay invigorizado como speed bonus para una bonificación de velocidad no recuerdo cómo se llama esto en español y vigor supongo vigor ahora se resetea pues cuando cambias de equipamiento cambios al charro específicamente al explorado al quill shot no ahora a mira se arregla un problema en que las partes del quill shot tenían más salud de las que se suponía no me di cuenta tampoco como no estoy farmeando ni nada la verdad no no me di cuenta no repetido los van a tocar en el ambiente un problema donde los árboles rotos mostraron una textura incorrecta la vez que los últimos 3 4 parchecitos hemos tenido varios problemas con con la vegetación digamos en general de ramsgi entonces esperemos que ya con eso quede arreglado un poquito de interfaz del usuario también cositas que no se veían adecuadamente íconos de rumores la entrada tipografías en la entrada de la lira cosas que a lo mejor la gente ni se había dado cuenta pero lo van a arreglar cosméticos y audio y pues ya no la verdad es que son un montón de cosas medio pudieran parecer relevantes y muchas seguramente ni ni cuentan nos dimos de que estaban mal pero al final del día son cosas como para perfeccionar el juego entonces pues creo que se agradece independientemente de qué tan molestas sean o qué tanto nos tocó a nosotros vivirlas en carne propia pues siempre está bien no que quiten bugs por ahí de hecho vi unos comentarios de la gente de playstation que tiene mucho lag mucho mucho lag aquí no vi nada de eso pero lo voy a comentar ahí en el servidor espero que con este parche también queda arreglado y pues nada no aunque sea los de playstation y yo juego en pc o tú juegas en xbox o nintendo switch y no te afecta pues creo que a todos nos conviene que se arregle así que pues hasta aquí gente el parchecito de hoy bueno las notas pues del parche está chiquitín yo creo que el próximo parche gordo pues llegará como dentro de veintitantos días ahora en julio yo creo cuando termine el actual pase de comisión la última vez que chequé le faltaban como 30 días entonces pues seguramente hasta julio tengamos el siguiente parche gordo ahorita pues el próximo seguramente también serán correcciones ojalá que pues se corrijan efectivamente los bugs y que no se corrijan algunos y luego llegue el otro parche gordo y nos traiga más bugs y los siguientes parches sean para corregir los bugs del parche grande y sea cuento de nunca acabar ojalá ojalá que poco a poco todo esto se vaya perfeccionando pero bueno pues por el momento gente yo ya me despido muchas gracias por acompañarme en este videito cuéntenme por favor en los comentarios sus impresiones sobre estas amps legendarias de los faroles cuéntenme qué creen que van a ser los otros faroles y gente los veo en el próximo vídeo los faroles cuéntenme qué creen que van a ser los faroles cuéntenme qué creen que van a ser